¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y tú cenas como letra sin aire, voz original, ya para de caltear. R, estoy loco de verte. Donde te pillé la cabeza voy a romperte la grupo en el palo pa' grabar como mis diablos se divierten, mejor que no inverten. Hación típico por la goya, me controla un gente, camino a Carola, casuleando entre un corolla, me asomo y el diablo le grita de frente. El guayo a la lata, me bajo, le mando y el brillo remata. En un viaje de camino a amarte a tu puta, tengo de azafata y a dejar la movie que ninguno mata. Es recuentarle a la gente que por estar robando pa' el vicio, ni tú, ma, y te quieran el mapa cagado. Ahora ya les diga que mi mano está aprobado. Los cobales de puta, Cuba, nos quise que mamá le doy cierre, que no te quise que haya problema. Cabrón, tú no sales para esta esquina, ahorita el hombre, bicho. Cabrón, cabrón. Ah, Cuba, tú no estás bochorna, te paras los guardias mamando, bicho, es que se guarda. No metas a mi mujer, porque la reforma no cubre a los gastos. Me cuande la cara, los deforma. Me cuore, se ha de tiro, aunque rebaje la dos ponga. R, que es de puta, ni tomando viagra, o grasa el bicho no se esconda. Me da la muerte, como Katie tampoco eres yo, no llegan a mi sombra, el que me nombra, amanece muerto, después que gritarán la conda, si mando no paro, ni a quien me responda, si mando no paro, ni a quien me responda. Quieres un consejo, coge una galleta y se gane el culo, así que responche la galleta más duro, hacer una galleta pa' Cuba, como brincar de China el muro. No sé por qué trata, si mamando sabemos que eres el duro, igual que otro cabrón que me roncó, pero de frente se le cerró el culo. R, dijiste que a mi mujer era una tecata, donde te pillamos, vamos a prenderte las patas, que era juega mi casa robando dentro la casa, a tu abuelo y con vos no te quieres, tú no eres de raza, sube puta, no eres de raza, cabrón, la gente que te pusimos a correrla, olambe bicho, no me cortes a zombi, te llagaste, cabrón, no me cortes a odio, olambe bicho, cabrón.